¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo amigos ni nada, pues... Soy un desgraciado Eres una estrella Que caes al suelo, a la tierra quizá Somos este bonito personajillo Amigable, entrañable Eso es una piedra Eso que ha caído del cielo, ¿no? ¡Oh! Me imagino que estará como Diciéndole, oye, si vas para allí Puedes volver a... pues a tu mundo, ¿no? Un poco de... Madre mía, está súper alto Lo he tenido que bajar 15 decibelios, ¿eh? Y aún así me está Reventando los oídos Pero bueno, es muy bonita La banda sonora Es muy nostálgica Yo creo que es eso, ¿no? Yo lo que he entendido Es que ha caído Una estrella fugaz Que eres tú Y ha caído a la tierra Y ahora me imagino que Querrás volver al cielo, ¿no? Al firmamento Y te ayudará la pequeña roca Quiere volar Quiere volver arriba Se tratará de eso, quizá De volver al firmamento Habla, amigo Y entra Las referencias, ¿eh? Esta la sabréis, digo yo Esta la tenéis que saber Esta la tenéis que saber Vale, esto es in-game ya, creo A ver Ah, nosotros somos la piedra ¿What? Ah, les controla a los dos Les controla a los dos Hostia, un poco complicado, ¿no? Si pulsas la Y El triángulo en los mandos de play Controlas a un y luego al otro, ¿ves? Hostia, RT ¿What? ¿Y eso qué hace? Ah, hace como Crecer la naturaleza Vengo a correr ¿Y para qué hago eso? ¿Cuál es la razón de hacer eso? Para poder Au Uy, he llegado Soy un pro Ah, mira No hacía falta hacer eso Claro, esto en cooperativo Tiene que ser mucho mejor Con alguien a tu lado Voy a subir un poco el volumen ya Porque la música La música ha bajado Un momento Voy a Aquí en 8 8 decibelios Creo que está bien, ¿verdad? Qué guay, tío Ahí va a decir Seguro que es muy pesado Para subirse por estas hojas Pero no Qué lindos Está Si no me equivoco El juego está inspirado En el En la En el folclore noruego O algo así Porque me parece que es un juego nórdico Noruego, vamos Esto es con él, ¿no? Sí Ah, activamos una especie de botón Con el poder del personaje Qué lindo Son muy graciosos, ¿eh? Los dos personajillos La cosa se irá complicando, ¿no? ¿Qué pasa si me caigo? Ah, volvés a subir A ver Ey, me encanta Me encanta que no haya una Como una pantalla de game over, ¿sabes? Que sea bastante friendly Vale, puedo entrar con él Él no puede entrar ¿Y cómo sube? ¿Cómo subo con él? Uno encima del otro Escucha, eh No sé cómo hacerlo Uno encima del otro A ver Toma Vale, yo subo aquí Subo aquí Ah, pero entonces ¿Cómo sube? Espera Esto es un botón Esto es otro botón Ah, puedo dejarlo presionado Vale, y lo dejas así Y subes Qué bonito Y aquí podríamos subir De esta manera, ¿no? O sea, puedo hacer subir A mi compañero A la parrima Y tú vas por la Por aquí, ¿no? Ah, puede flotar Qué guay Flotar no Puede levitar un poco, ¿no? Y caer así Caer lentamente Vale, aquí le hace falta Florecer Florecer espiritual Spirit Blossom Vale, este va por arriba Te voy a montarme encima No sé cuán largo es el juego Yo no creo que sea muy largo, eh Vale, un botoncito Un momento Vamos a montarnos primero ahí Tiene varios premios Por cierto Al apartado artístico ¿Cómo subo con él? ¿Tendrá que subir aquí? Ok Y aquí igual, ¿no? Así Pim pam Pim pam Para arriba Jeje Let's go Hace falta el colega ¡Cómo mola, tío! Qué lindo ¿Sabéis a quién me recuerda? Me recuerda un poco a Kirby A la correr Ahí va Qué bonito, tío Cómo van juntos de la manita Si lo suelto Ah, tienen que ir juntos Ah, mira Uno le coge la mano al otro Ay, Dios mío Logro desbloqueado Hand in hand Mano a mano, ¿no? Hand in hand ¿Qué es esto? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué pulse? Ah Uno de veintidós Y cero de cincuenta y cuatro ¿Qué significará esto? Viaje rápido Me encanta como le coge la manita, tío Súper tierno A ver No, espera Vas por aquí, a ver Hay que ir consiguiendo cosillas Parece A ver What Eso es como un botón ¿Qué hemos conseguido con esto? Oh ¿Y esto qué es? ¿Lo atraigo hacia mí? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah Que lo puedo absorber Aló, Kirby ¿Qué es eso? Ah What Uno de cincuenta y cuatro Anda Hostia Los secretos Increíble Vale Lo que es así como de naturaleza Es con el Con el redondo Y lo otro es con el cuadrado A falta de nombres, ¿sabes? Espera, por aquí hay algo Mira ¿Eh? ¿Y aquí? Aquí también había algo ¿Eh? Mira, ahí está Mira Let's go Dos de cincuenta y cuatro Guau ¿Puedo subir ahí? Sí que puedo ¡Ah! A ver, con él A ver si hay algo, ¿sabes? Ahí va No sé cómo subir aquí Ahora A ver No Ah, mira, 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 mira Se ha activado algo ahí Dos de veintidós Los secretos Ya está Lo he activado Qué guay, tío Vámonos De la manita, tío Es que es muy tierno Perdona si estoy fanboyando un poco, ¿eh? Pero es que es muy lindo Vale Las pequeñas esquirlas de estas se activan con Con él Eh, hay un de estos para ¿Y dónde vas? Aquí No Ponlo en su sitio ¿Y esto cómo se activaba? Ah Eh, aquí hay unos cristales Aquí hay algo, ¿eh? Mira Let's go ¿Y habrá algo con él? Aquí hay una pelota Bueno Pelota No es exactamente una pelota ¿Cómo activo esto? ¿Tengo que traerme la otra pelota? ¿Tengo que traerme la otra pelota? ¿Me la puedo traer? Sí ¿Pero cómo se activaba esto? ¿Tengo que montarme, no? Ahora Tengo curiosidad De cómo se complica Cómo se complicará más el juego A ver Pero también tengo la certeza De que se va a disfrutar Mucho más con alguien ¿Qué le pasa? Tengo la certeza De que voy a disfrutar O puedo disfrutar más este juego Con alguien Pero que sea cooperativo Me parece maravilloso Hay muy pocos juegos cooperativos Tío A día de hoy Muy, muy pocos, ¿eh? Y que ofrezcan algo tan distinto ¿Qué es esa piedra? Ahí está Ahí va, ¿y esto? No hay nada más Me la puedo comer O algo La piedra esa O sea De naturaleza A ver Sí ¿Esto qué es? ¡Ah! O sea, puedo Así Entonces con él Lo activo Para arriba Vale, tengo que mover primero a él Y ahora a él Aquí hay una entrada Es grande, ¿no? Este nivel parece Este nivel sí que parece más grande Vale Vale, tengo que entrar con él Esos símbolos Sí que no sé Qué significan, ¿eh? Esos símbolos No tengo ni idea De qué significan A ver Uy, pero aquí no puedo subir Con el... ¿O sí? ¿Puedo subir con el chiquitín? No A ver No, espérate Primero con el otro Mira, un secreto Vale, entonces ¿Podemos subir al otro? Sí, ¿no? A ver Espera que esto se lo va para arriba ¿Cómo subo yo ahí? Espera que esto salta menos Tú subes así ¡Ah! Mira, mira Él lo baja porque pesa más ¿Lo veis? Lo baja porque pesa más ¿Me estoy dejando algo? No sé si me estaba dejando algo Ahí va ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, es como un ascensor Te lo puedes llevar enganchado, eh Ey, mira para allí Mira para allí ¡Ah! Se ha caído Cuidado ¿Y eso? Claro, le cojo de la manita y lo llevo conmigo Mira, un secreto Juntos tienen ambos poderes, ¿sabes? Mira, por aquí hay algo ¿Qué está haciendo? Ah, vale Pero ahí no llego Uy, sí que he llegado Puma ¿Y esto qué es? ¿Pero cómo subo ahí con él? No puedo, me he caído Es que no sé cómo subir ahí con Con este Bueno, igual no hace falta Pues esto no sé qué es A ver, vámonos Ay, cómo le cuesta saltar Es difícil Controlarlos a los dos a la vez Es muy difícil Mira otro Let's go Vale, ahí se podrá subir, ¿no? De alguna forma Juntitos A ver, podría Podría explorar esto ¿Y esto? No, bro Hay una hoja ahí que no sé muy bien Pero él no puede llegar aquí Pero él no puede llegar aquí No puede llegar ahí No sé qué es eso, ¿eh? Ese brote Ese brote verde, no sé qué es Y aquí hay otro Aquí sale otro, ¿eh? Pero es que ahí no sé cómo llegar con el otro Ay, mira, han crecido Ay, han crecido Ay, mierda ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Me va? Espera, no entiendo Ah, la forma, quizá No, pero la forma no la entiendo Tienen cinco No lo entiendo, ¿eh? Él no puede darle Porque es como es tan ligerito No lo comprendo, ¿eh? A ver, está claro que es con algún tipo de combinación ¿Puedo volver atrás? ¿De alguna forma? No, no dejo ¿Me falta contexto? ¿Una pista o algo? Es que los pilares tienen unas marquitas Uno No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Me vais a perdonar Pero no lo entiendo No, no entiendo ¿Cómo se resuelve esto? Es que no sé qué significa cada cosa Tendré que formar la imagen del centro A ver, se supone que tengo que formar la imagen del centro ¿Pero cómo? ¿Cómo formo la imagen del centro? ¿Cómo puedo formar la imagen del centro? Bueno, es que digo yo que tengo que formarla Pero es que no se puede O sea, la imagen del centro no corresponde con ninguna de los pilares Bueno, no tengo ni idea, eh Hostia, no tengo ni idea Voy a buscar la solución a internet y lo dejamos aquí A ver, ¿pode? Full game Dura tres horas, gente Venga, avancemos de esta parte A ver si lo encuentro Ah, mira, mira Aquí está la solución Ah, no Esta es otra Ah, porque este tío se metió por otro camino A ver Vale, lo tengo Vale, supuestamente es Ese es cuatro, ¿vale? Este es así Este es así Supuestamente es así Ah, no ¿No es así? Ah Pero ¿por qué es así, tío? No lo entiendo Buah, no lo he entendido, eh Soy bastante tonto, creo Qué lindo Lo lleva en la boca Ah Y va creciendo, ¿no? El árbol Hasta que puedan llegar arriba Buah, qué bonito Gente, me parece un juego precioso Recomendado si tenéis con quién jugarlo ¿Vale? En el mismo ordenador O me imagino que se podrá jugar Online A través de Steam Dos personas Es precioso Un amigo Un hijo Un hermano Un niño pequeño Puede que este juego les resulte Pues eso No sé Atractivo Bonito Alentador A mí me resulta precioso Me parece muy cookie, tío El diseño Y la música Y los conceptos Los puzzles están guays Muy bonito, muy bonito Gente, espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Qué pensáis Y por qué ha sido el puzzle de esa forma No sé La verdad Me ha dejado un poco rayado No entendía el puzzle, tío Tienes que buscarlo en internet Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao